¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro portal Y en esta ocasión estoy acompañado de estos dos compañeros de Alex y de León Que van a hacerme compañía en este viaje, ¿verdad chicos? ¿Qué haces? Está para abajo ¿Qué haces? De Alex y de León que en este caso me van a hacer compañía en este... Madre mía Luego se preguntan porque no tienen amigos El caso chicos, antes que nada vamos a votar el vídeo con una metita de ¿cuántos likes amigos? Yo diría que un like ¡Mil! Bueno, este va de sobrado por la vida Bueno, tú dime ¿cuántos likes? ¿500 likes entran ahora? Mira mira como entran ahí ¡Pah! Entran perfectos, ¿eh? Pues 500 likes amigo ¿500 likes te parece bien amigo? Yo diría que sí Mola como suena con el testurpa que tengo, chaval Pobrecillo Oye, 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 mira, 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 mira ¿Nos llega la carne? ¡Oh! ¿De verdad? Sí, sí que llega, sí Bueno, nos metemos León Toma, toma, aquí tú de linda Uy, no llega Mira, vamos a por él ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, pues Estamos en un recinto Todo extraño ¿Dónde estamos, por cierto? Bueno, lo pone en el título En Underlate Underlate, ¿verdad? Y aquí tenemos Reglas ¿Qué suena? A ver, a ver, a ver Con mi inglés de Inglaterra Os traduzco ¿Queréis? ¿Escucháis el ruido? ¡Eh! ¿Escucháis el ruido ese? ¿Qué ruido? No escucho nada Lo escuchas tú porque tienes el ruido del pack ¡Lol! ¡No! ¡Qué rayante! ¡No! ¿Pues el pack? ¿Pues el pack? ¡Uf! Vale Suena ¿Enpezamos o no empezamos? Y... Vale Y le damos aquí para empezar, ¿no? ¡Hala! ¡Eh! ¡Me ha quitado todo! ¡Mamita a mí me ha quitado todo! Y a mí me ha otro de 30 panes Oye, que no veo nada ¡Oh! ¡Eh! ¡Que me ha te despeado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos estamos aquí, mirad ¡Chicos! ¡Creo que habrá que seguir por aquí! ¡Oh! Es que no se ve un pepino, ¿eh? A ver, vamos a seguir ¡Salud! ¡Oye! ¡Que estoy en la cabeza de ámbito! ¡Hola! 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 ¿Por qué? Esto se va buggear, eh ¿Y esto? ¿Y aquí no se va? ¿Oh? ¿ rationalmente? Cuidado la juventud, eh ¡Oye! ¡Que me mareo! ¡Hay que hacer algo con esta planta, eh! ¡Eh! ¿Qué hacemos con ella? ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Loto! A ver, aquí abajo ¡Eh! ¡N hay nada! ¡Eh! ¡No me peguéis! Pero chicos ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, habrá que entrar por aquí ¿Pero cómo? Sí, claro, habrá que entrar por aquí Pero ¿cómo? Espérate, espérate, espérate Mira, mira, León, mira ¿Ves lo que hay entre tus ojos? A lo mejor En fin, ¿y ahora qué hacemos? Pero a ver, vamos a volver atrás porque esto no tiene Mucho sentido Vamos a volver, a ver, hemos aparecido Aquí, ¿no? A ver, hemos aparecido aquí, ¿no? Hemos aparecido aquí Entonces, yo he dicho Oh, ¿arriba? ¿Arriba? ¿Qué? ¿Arriba, arriba? ¿Qué me decís de arriba? ¿Pero cómo subes, vuestros? Hombre, pues Aquí nos estamos dejando Algo, ¿eh? Sí, tío Oye, ¿y si tenemos que coger los bloques? No, porque no deja cogerlos Estamos como en aventura, ¿sabes? En modo aventura A ver, estamos en modo aventura ¿Qué está sucediendo acá? ¿Será que el mod este nos ha liado aquí algo? Sí, seguramente, ¿no? Y aquí... Que no entiendo, tío Seguramente el mod de los portales Ha creado portales donde no hayan portales ¿Y si estos se tienen que romper? No, 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 no No creo, no creo Bueno, pues yo lo he hecho ¿Qué hacemos, chicos? Oye Rompo, rompo, rompo Vamos a avanzar por aquí a ver qué hay A ver Tengo una idea Tengo una idea No miréis ahí No miréis ¿Dónde, dónde? Entonces ¿Qué hay ahí? ¿Qué hacemos? O sea Entonces, ¿qué hacemos? Pero fíjate Fíjate una cosa Arriba hay hierba, ¿verdad? Hay hojas Sí Y aquí hay como ese espacio de hojas Y allí ocurre exactamente lo mismo Vale ¿Y esto qué sacamos? No sé Pero algo tendremos que sacar ¿Qué haces? Nada Nada, nada Chicos Nada, nada Oye Tengo una idea Vale Vale Voy a ver qué se pasa por aquí Chicos ¿Qué idea? ¿Qué pasa? Cuéntanos 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 ¿Y si salimos del mapa y volvemos a entrar sin el mod? ¿Y si? Todo es producto de tu... ¡Mira, mira! Aquí hay un bloque de comandos ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Mierda No tengo cómo salir Te he liado ¿Y si todo, chicos, es producto de vuestra imaginación? Aquí hay un bloque de comandos, ¿eh? Y nos hemos equivocado de sitio Y había que venir por aquí ¿Seguro? Claro, tío ¿Es aquí? ¿En serio? ¿Tiene que ser aquí? Mira, lana roja ¿Luz y lana? Coño ¿Qué es eso? Tiene que ser por aquí, ¿no? Mirad, mirad, mirad ¿Qué es esto? Oh Eh, hay placas aquí, ¿eh? ¿Y si las cruzamos, qué pasa? Click event O sea, dice que cliquemos para el evento Pero que cliquemos el qué La mierda esta ¿El cartel? No, no ¿La palanca? ¿Aquí se tiene que abrir algo? Sí, sí, aquí se tiene que abrir algo, seguro Bueno, abro yo por aquí, venga Joder, tío, no esperarte Aquí se tiene que abrir algo, sí, sí Oh, hice un patrón Puede ser, ¿eh? A ver, espera A ver, ¿cómo hacemos? Ponte tú en este ¿Yo en este? Alex en aquel allí No, no Creo que se tiene que O sea, tenéis que pisar en cierto patrón Como si fuese un zigzag Digamos que una persona tiene que hacerlo Zeta, hazlo tú Es tu vídeo Pero No lo entiendo No, no, no No lo entiendo nada, tío Yo tampoco Bueno Oye, vamos a echar pa'lante ¿Sabes lo que te digo? Bueno, chico Claro, vale Fue genial Vale, entonces estamos aquí, ¿no? Madre mía Se nos ha abierto esto Click event ¿Y aquí qué dice? Click event ¿Dónde hay que clicar? Yo ya no puedo con esto Oye Yo me subo por aquí, tío Vale, hay que cruzar el río Eso, estamos de acuerdo los dos Click event Vale Oh Mira esto, hay un parkour aquí, chicos Arrío No, no hay ningún parkour Vale Click event Click event ¡Eh! Oh Toriel, mía Toriel Toriel, hay que sacarle de aquí Toriel Vale, tenemos que volverse al siguiente Por aquí Toriel Oh ¿Qué es esto? Está viniendo con nosotros Toriel ¿Quién es Toriel? Pero Toriel Es una morada, no lo es Ah, vale, vale Oye, a vosotros os deja correr A mí no, ¿eh? A mí sí A lo mejor te dan asambre Claro, guanchapa Ah, claro Y no tengo comida, claro A ver, espérate Vale Dios, Alex Turlea ¿No quieres panes? Sí, quiero pan, quiero pan, quiero pan ¿Quién es? Vale Mira por aquí Tú, tío, pero es que esto ¿Esto qué es? Es como un... Hola, hola, me mareo, me mareo Son como unos pinchos, ¿verdad? Me duele la cabeza Dios, Dios, Dios Ujones, tío Qué mareo, qué mareo, qué mareo Vale, vale, vale Esto duele, ¿eh? Es que yo no he jugado a Undertale, tío Entonces no tengo ni idea Yo soy youtuber Y ya está A ver, vamos a continuar de frente Pero es que es muy raro Tendría que haber en plan Zombies o cosas raras Oye, a la derecha pone Trail Geyser Force ¿Eh? Answer y... ¿Qué es eso, tío? Mira, hay al fondo ¿Qué es eso del fondo? Force Air Esto yo no lo entiendo muy bien, ¿eh? Mira, pero bueno Es lo que hay Mira, ¿qué es esto? ¿El qué? ¿Lul? ¿Esto de aquí? Esto es como una columna No tiene mucho sentido, ¿no? Esta columna Te digo que el mod no salía o algo Mira, aquí, right click Right click Joder, tío ¿Cuántos right click tienen estos, eh? No piden poco Pero... ¡Oh! Aquí un... Un botón Pero no pasa nada al pulsar No tiene sentido, tío Tenemos dos caminos ahora O por aquí o por aquí Siempre por la derecha Chicos Eh, me ha dado una galleta You took a piece of candy A mí también Yo he cogido... He abierto en este cofre ¡Oh! Ah, vale, es por abrir el cofre ¡Lol! 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 ¿Pasa regalos? ¿Pasa pasarlo? ¿Qué es esto? Regalos Pero no rompas el suelo Ups, sorry, sorry Ah, vale, ya está, ya está Vale, pues vamos a seguir por ahí, ¿o qué? Vale Podemos continuar ¿Eh? ¿Qué ocurre? No es súper raro esto Y si... Y, hombre, si gusta mucho el capítulo Podemos intentar hacerlo bien, ¿sabes? Arreglando esto Sí, sí, pero bien, bien acido Claro Right click Siempre es right click, tío Siempre igual Es que creo que el mapa se ha buggeado, ¿eh? Yo creo que se ha buggeado, sí, sí, sí Porque no... Sí, se ha buggeado Se ha buggeado Se ha buggeado Tendría que haber enemigos Supongo que un Dertale tendrá enemigos Emenigos, sí Tendría que haber emmenigos Oye, aquí... Ah, que adivino, dice right click, ¿verdad? Sí Eh, esto no es una carrera Eh, nada que pucharos tres a la vez ¿Oh? No Hostia, tú Qué rayada más enorme, ¿eh? Esto es muy lol, ¿eh? Toma, una galleta ¿Otro botón? Una galleta para otra galleta Oh, me ha llamado galleta Te ha llamado dulce Uy, aquí, espérate No, no tienes dulce, ¿eh? Vale, espera, espera Uy, esto... Esto creo que es un laberinto, ¿verdad? Sí, qué verdad Vaya, ¿quién lo diría? ¿Y aquí? Nada, no hay nada Pues sí, eh Dios, que no entiendo absolutamente Si alguien sabe cómo funciona esto Chicos, creo que es por aquí Color dark Es muy raro esto, ¿eh? Sí, es por ahí, pero es que... Me da a mí o esto son tumbas Sí Eso parece, ¿no? ¿Ya está? ¿Y esto? Oye, mira... Pero bueno, es igual Vamos a escuchar Vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos ¿Qué os parece? Dejamos el vídeo... ¿Qué hacéis? Vale, vale, vale Toma ¡Me muero! Oye Ahí va Oye, ¿qué os parece? Si este capítulo llega a 500 likes Lo hacemos en condiciones, el laberinto Venga, va, en condiciones, en condiciones ¿Vale? Sí Sí Vale, va la B ¿Algo que decir? Eh, sí Algo que decir ¿Qué quieres decir? Nada, sí Quería decir sí Ah, vale Hijo de puta Muérdate Mira, yo os pongo aquí cositas Ahí estamos Perfecto ¿Y tú también pillas un poquito? Ven aquí No Mira, un cuadro Mira Un cuadro ante un cuadro ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir, eh? ¿Te habrás creado acuerdos? Ah, no te puedo pegar Bueno Nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Chao